Bueno, contamos esta historia tremenda, ocurrió en Espeleta, un joven salía de un hotel alojamiento con una mujer, fue acribillado a balazos, 15 disparos, lo mataron 20 años, tenía hasta Victoria Márquez en el lugar con información. Victoria, buenas tardes. ¿Cómo andas, Franco? Buenas tardes. Vos decías, acribillaron de 15 tiros a este joven de 20 años que salía de este hotel alojamiento con una joven que al momento del ataque salió corriendo. Es decir, ella logró escapar, claro, la policía ahora la está buscando porque el testimonio de ella es fundamental para conocer las circunstancias en las que se dio este ataque tremendo en el que prácticamente fusilaron al chico. Encontraron 15 orificios de bala en su cuerpo, la mayoría en el tórax y en la cabeza, y encontraron 13 vainas servidas de una pistola calibre 9 milímetros. Ahora digo, casi que le vaciaron el cargador porque, a ver, teniendo en cuenta, por ejemplo, las pistolas, las Versa Standard 9 milímetros son las que vemos por lo general que se utilizan en este tipo de hechos y tiene una capacidad de carga de 17 municiones. Te digo, a ver, para poner un ejemplo, siempre varía el modelo de pistola, ¿no? Pero hablamos de una que se usa con frecuencia y tiene un cargador de 17 municiones, le dispararon 15. Ahora, lo que también la policía tiene que determinar es si fue atacado por una o dos personas y también si las balas salieron de la misma pistola, o sea, del mismo arma de fuego. Es fundamental lo que vayan a contar los testigos, la policía, la fiscal, Jimena Santoro de la UFI, 7 de... Victoria, ¿hay alguna sospecha? Lo que sospecha la fiscal es que esto... Es que esto habría sido un ajuste de cuentas. ¿Por qué te lo digo? Porque por el momento descarta un homicidio en ocasión de robo. Porque la víctima tenía todas sus pertenencias consigo. Tenía reloj, tenía unas cadenas plateadas, una billutería, tenía sus, como te decía, sus llaves y tenía también 60 mil pesos en efectivo. Ah, mirá. Una en sus bolsillos. Es una cantidad de plata bastante considerable, ¿sí? Y lo que también tiene que... Por eso te digo, tenía todo consigo, hasta 60 mil pesos, no le sacaron nada al chico. Lo que la policía también tiene que determinar es qué pasó en el hotel alojamiento. Si se encontró con la chica, bueno, por una cuestión de ellos para estar juntos, o si vino al hotel alojamiento a hacer algún otro tipo de operación que haya involucrado a otras personas. Es fundamental el trabajo que vaya a hacer la fiscal junto con los detectives de la DDI de Quilmes para determinar cómo fue el trayecto, qué fue lo que hizo el chico antes de haber sido asesinado en esta esquina, más allá de que haya ingresado en el hotel alojamiento, pero de dónde venía antes, hacia dónde iba, y también las cámaras de la zona, ¿sí? Tanto las cámaras del municipio como las cámaras privadas para ver cómo fue exactamente el hecho y cuántas personas participaron de este fusilamiento. Gracias, Victoria Amar, que se alline en la zona de Espeleta con este crimen brutal.